Megacanal Sonora presenta Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos veamos esta semana en otro programa más, Voces de la Historia. El clima no quiere cambiar, ya debería estar un poco fresco y a ver si los yaquis ya ganan un juego de béisbol, cuando menos esta semana. Vamos a hablar ahora de un personaje de la iglesia, un sacerdote, Pedro Moreno Álvarez, que no fue un sacerdote cualquiera. Y para hablar de él, está conmigo, mi compañero, historiador, sacerdote también, de la Sociedad Surense de Historia, Armando Armenta Montaño. Gracias, Armando. Muchas gracias, Ignacio, gracias por la invitación. Bueno, Pedro Moreno Álvarez, sacerdote, hermosillense y de hermosillo, no fue cualquier sacerdote, abarcó de este, norte y oeste, le faltó el sur de la ciudad nomás, creo. Al inicio empezó en San José, en la Piarabola, estuvo un poquito de tiempo allí, pero sí, entonces sí, nomás le faltó quizá, y el poniente también, el poniente estuvo, ¿no? Estuvo allá, claro. Yo le llamo el apóstol del norte de Hermosillo. Sobre todo en el norte, sí. Sí, que ahí fue donde yo lo conocí de niño. Bueno, pues empecemos contándonos, empieza contándonos quién fue él donde nació. Pedro Moreno Álvarez Presbítero nació el 16 de octubre de 1937. Acabamos de celebrar el 80 aniversario. Nació en la calle Rayón y Puebla, en una casa antigua de adobe de su familia. Fue el segundo hijo de don Pedro Moreno y su madre, Socorro Álvarez. En la colonia 5 de mayo, ¿no? En la actual colonia 5 de mayo, al pie ahí del cerro de la Cañada de los Negros, donde estaba la antigua sirena de los bomberos, ¿no? La que sonaba. Ahí el padre fue el segundo hijo de siete hermanos, de siete hermanos, y estuvo en la escuela Ángela Riola. Muy cerca de su casa. Exacto, por la calle Revolución. ¿En qué año dijiste? Nació. En 1937. 37. Me estoy imaginando el hermosillo de entonces. Exacto. Acababa de pasar el conflicto religioso de los templos cerrados, del obispo Juan Navarrete en la clandestinidad. Una época muy difícil, ¿no? Con Rolfo Lías Calles, con el callismo. Luego bajan y ahí está la imagen de Pedro. Niño. Había nacido un hermanito que murió bebé y le volvieron a poner el nombre. Su nombre era José Pedro. Nació entonces, en esta etapa tan crítica para la iglesia, ahí nació ese niño predestinado para algo. Exacto, ¿no? Entonces, va a la escuela, ahí a la Riola, que era Repsamen anteriormente, termina la primaria y estudia la secundaria en la Universidad de Sonora, ¿eh? En 1950-53. Fue alumno de la Universidad de Sonora, en la secundaria. Y hasta ahorita lo que se ha encontrado es que mostró una inteligencia sobresaliente. Y ahí, cerca de su casa, a dos cuadras, está el Centro de María Auxiliadora, un centro social fundado por Juan Navarrete en 1943. Claro, que también fue hospital. Exacto, que fue hospital, fue un lugar de catequesis. Y ahí llevó catecismo con Armida Velasco, una vecina del barrio, que se consagró años y años como auxiliar parroquial. De las que hablábamos en un programa anterior a este. En el asilo de ancianos. Más de 50, 40 años en el asilo de ancianos, ahí por el Encinas y Reyes, ¿no? Una mujer consagrada, siempre le guardó mucho cariño. Ella lo preparó para la primera comunión. Hizo la primera comunión en catedral con el padre Rangel, que era el párroco. Y aquí hay algo clave en la vida de fe del padre Pedro. Su vida en la catequesis, en la vida comunitaria de María Auxiliadora, el centro social. Fíjate, ahí está. La influencia de lo que hizo Navarrete en un sector de una ciudad, de las tantas que hizo, ahí hay un niño que... Exacto. Después escribiría el padre Pedro. Para él decía, en María Auxiliadora se vivió una comunidad. La gente rezaba, convivía, jugaba, había teatro. El padre Arturo Leal promovía el teatro. Había grupos de jóvenes, oración ante el Sagrario, ante Jesús en el Santísimo. ¿Cuál era la parroquia ahí en ese sector? Una cancha. Una cancha de juego, la gente jugaba. La única parroquia en Hermosillo, entonces, Ignacio, era catedral nada más. Sí, porque... Sí, estamos... Porque el Sagrado Corazón fue mucho después. Es de los cincuenta. Exacto. Es de los cincuenta. Ahí nació Aldo, en esa María Auxiliadora. Así es. Nuestro productor. Que después sería hospital, el hospital... María Auxiliadora. Gratuito de María Auxiliadora. Entonces, catedral... Bueno, catedral y Carmen. Y San Antonio. Pero como título de parroquia, la única era catedral. Es cierto. Los otros eran centros y templos. San Antonio nunca ha sido parroquia, nunca se edifició ahí. Exacto. Después se hizo a los años ochenta la actual parroquia, enseguida del antiguo templo. Es moderna. Entonces, el padre Pedro pertenece a la ACJS, la Asociación Católica de la Juventud sonora. Y en mil novecientos cincuenta y tres, ingresa al seminario de Sonora, La Parcela, que por cierto, se inauguró el once de octubre de mil novecientos treinta y siete, cinco días antes de nacer, hace ochenta años, donde está ahorita el Instituto Quino. Navarrete estaba abriendo, después del exilio, el seminario de La Parcela. Exacto. En una finca rústica, dice Ernesto López Yescas, que fue alumno fundador, con siete alumnos empieza la parcela y Pedro ingresa en mil novecientos cincuenta y tres, como seminarista a latín, después de la secundaria. Hay un informe de Pedro Joven, del padre, donde ya desde seminarista se muestra, se describe como liderazgo, iniciativa personal, capacidad para escribir, gusto por la lectura, y autonomía en el actuar. Ya se veía un perfil de un sacerdote que sería maestro del seminario. Pero él no escribe en sus recuerdos o memorias, ¿cómo fue que le vino esta vocación? Después de la, al terminar la secundaria, supongo que fue. Sí, en la secundaria nace la vocación. Un ejemplo que él tuvo sacerdotal fue Hermenegildo Rangel Hugo, que el cincuenta empezó la construcción del Templo del Sagrado Corazón, con la ayuda de la comunidad de Hermosillo de entonces. Hermosillo que el cincuenta tenía cuarenta mil habitantes, ¿no? Una ciudad en crecimiento, ¿no? Sí. Estaba la universidad, el museo, los edificios. Todavía estaba la pera del ferrocarril. Exacto, todavía se oía el ferrocarril ahí. claro. Pedro, a ver, oído el ferrocarril que llegaba a la pera, ¿no? Sí. Y entonces, en aquel Hermosillo, la figura de Rangel, la figura del párroco bondadoso, el párroco trabajador, cercano a la gente, siempre el padre Pedro admiró al padre Rangel. ¿Alguna vez nos dijo en clase? ¿Alguna vez nos dijo en clase? ¿Alguna vez nos dijo en clase? Nunca oía al padre Rangel hablar mal de nadie. Un pastor, ¿eh? Promotor de la juventud, de la participación de los varones, ¿no? Ahí está la ordenación sacerdotal, esa foto es la ordenación sacerdotal de Pedro Moreno, ¿no? Pedro Moreno sería, fue alumno directamente de Navarrete. Sí, Navarrete le dio clases. ¿Daba clases en la parcela entonces? Exacto, Navarrete daba clases en la parcela, también daba clases Cruz Acuña, Arturo Leal, Pedro Villegas, Mariano Hurtado. Moisés. Moisés Villegas. Entonces, al padre Pedro le tocó el cambio de la parcela al nuevo seminario en 1961. Ajá. Al seminario que hoy lleva el nombre de Juan Navarrete. Sí, sí. Y, y se ordenó sacerdote el 2 de junio de 1963. Ahí están otros sacerdotes, por ejemplo, Arnoldo Ramírez, Gerardo Martínez, Gerardo Ramírez, Armando Larios y otros. Ahí están en el centro, es el, es Pedro Moreno Álvarez, en 1963. En catedral, supongo. En catedral, es catedral, exacto, es catedral. Está en la ceremonia de ordenación sacerdotal. Y lo mandan a ejercer. Entonces, termina el seminario, y es profesor, empieza a dar clases con los muchachos más chicos, con los de humanidades. Al uno destacado. Exacto. Y empieza también en esa época a dar clases de Biblia. Fue discípulo de Cruz Acuña. Desde el seminario, él agarró gran cariño y estima por el estudio de la Sagrada Escritura. Fue un excelente profesor de Biblia. Fue mi maestro de Biblia también. A mí me impartió la clase de Evangelios y el Pentateuco, ¿no? En la cuestión bíblica, ¿no? En los años de los ochentas, ¿no? Entonces, sus primeros destinos, aparte que estaba en el seminario, lo mandan a la Piedrabola, como capellán, dependía de Villa de Ceres. De Villa de Ceres. Después, un tiempo lo mandan a la Capilla del Carmen. Sigue dando clase en el seminario, es formador del seminario. Y hay un evento muy importante de Pedro Villegas. Pedro Moreno. Perdón, de Pedro Moreno, sí. Con tanto Pedro, ¿no? En 1968, con los seminaristas, aplicando el Concilio Vaticano II, lo mandan al otro lado del bordo, al norte de Hermosillo. ¿Te acuerdas? Sí. Al otro lado del bordo, en lo que es ahorita la colonia Jesús García, hace una misión en un tejabán, y empieza allí su querencia por el norte de Hermosillo. Sigue yendo con los seminaristas, y en 1971, lo nombra el don Carlos Quintero Capellán del norte de Hermosillo. ¿Y cuál era la parroquia del norte? Todavía no había parroquia. Nada. Él empieza a misionar con la gente local, con seminaristas, con muchachas catequistas y muchachos, y se nombra parroquia en 1975, ya la parroquia de la Inmaculada Concepción de María. Localizada. Está en la calle 1 y Roberto Romero, en la Jesús García. Ahí está la sede parroquial. ¿No es la Reyes? No, esa es María Auxiliadora, Reyes y W Villa. Entonces, pero en esa colonia Jesús García, en Roberto Romero y 1, está la sede parroquial. Ah, voy a ir a conocer eso, porque yo soy de ese sector de la ciudad. Entonces, en esa época, poco antes, Pedro, el padre Pedro, es rector del seminario, llega a ser rector del seminario. Él duró 40 años dando clases, una capacidad educativa y pedagógica. Daba clases, era rector, y misionaba en el norte. No dejó de misionar. Él no dejó de misionar en el Llano, en los Choros, en la Quinta Emilia, y en el norte, que fue su espacio de acción. En la medida que iba creciendo el norte, porque en esa época fue cuando creció mucho el norte de la ciudad, él iba creciendo y él iba extendiendo su red, su red, su red, en el norte. La colonia Apolo, Lomas de Madrid, Ley 57, y después, después del Portillo, ¿no? De López Portillo. Empieza, y que su estancia en esa parroquia fue desde el 71 hasta su muerte el 2003, ¿no? Yo lo conocí en el 76. Exacto. Pero tiene una vocación muy especial, misionar, dices tú. Muy especial él. ¿Qué tenía? Esa forma de hacer ese tipo de actividad de párroco de barrio. Pero no era exactamente un párroco de barrio, era un misionero. Así es. Me comentó su hermana, Alicia Moreno, Lichita, que él, cuando iba a salir del seminario, quería irse de misionero, él tuvo una inquietud de irse de misionero a otra parte. Y, y don Juan Navarrete le dijo, que no, que Sonora era tierra de misión, que Hermosillo era tierra de misión. Y por eso tuvo ese espíritu misionero, ¿no? O sea, formar pequeñas comunidades donde la gente conviviera. Y ahorita platicamos, si quieres, de cómo la estructura arquitectónica de muchos centros del norte de Hermosillo, se parece a la arquitectura de María Auxiliadora, donde él creció en su adolescencia y niñez. Buena observación. 200 años de fundación de Hermosillo y solo un templo, qué raro, dice Julio César. Sí, sí, qué raro. En los años 50, hasta antes del 50, las tres parroquias de Hermosillo eran Catedral, Villa de Ceris y del Carmen. Exacto. Pero jurídicamente era Catedral en 1828 como parroquia, 1821, el Sagrado Corazón 1957, y el Mariachi 1965, la Candelaria 66, como parroquia jurídica. Como parroquia jurídica. Y el Santuario 53, creo, ¿no? No, en los 60, en los 70. Después de haber sido construido muchos años para conocer. Es algo para analizar. Sí, claro. Exacto. Mira, nos saluda Pati Ramos como siempre, que le gusta mucho el invitado, porque aprende mucho. Ayudó a construir templos, pregunta Magui, uff, centros, templos, ahorita lo vamos a ver en la segunda parte. Exacto. Un tío estuvo en el asilo enseguida de San Pío X, Iván Acuña. Exacto. Muy interesante la historia del padre Moreno. Dice Concepción Blancarte. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a decir cómo trabajó al regresar el padre Pedro Moreno en el norte y poniente de Hermosello. Regresamos. Ya estamos de regreso. Armando, yo vi todo eso del padre Pedro Moreno, pero esto de esta visión de centros comunitarios, asilos, comedores, escuelas, en todo el territorio. Es un quino, un padre quino, pero del norte de la ciudad. ¿De dónde viene esta idea de ese, voy a borrar, párroco de barrio del norte? Sí. Yo siento... No hubo lugar y asunto que no lo tratara en ese territorio. Tiene mucho que ver, aparte de la influencia del Centro Moreno Exilador, a la formación que tuvo en la parcela. Don Juan Navarrete, él siempre promovió la educación, incluso popular, escuelas parroquiales, como en Abujoa, por ejemplo. Sí, 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 todas las que conocimos. Y siempre, muchos ardotes del ya de los años 50, quisieron fundar y fundaron algunas escuelas parroquiales. El padre Pedro tenía esa vertiente, ¿no? La educación de la niñez y la juventud, sobre todo de la adolescencia y la juventud. Nos llegó a formar algunas secundarias, y, por ejemplo, en las amapolas existió la escuela Belén Cubillas, que después ya cerró. Que, por cierto, Aldo estuvo ahí, en la secundaria Belén Cubillas. Y, por otro lado, la asistencia social. Recordemos que Juan Navarrete promovió el catolicismo social. O sea, el cristianismo manifestado en la caridad social, en la promoción humana. Es el Juan Navarrete, no Quino, el Juan Navarrete del norte de la ciudad. Por eso fundó, como dijo ahorita el señor este, un asilo, algunos asilos para ancianos. Por cierto, uno se llama Armida Velasco. Le puso el nombre de su catolicismo. Francisco Javier Zaheta, esta centro. Un instituto de promoción humana también. El colegio CIMA. Exacto. Algunos colegios que tuvieron su origen en la promoción del padre Pedro. Y, aparte, y, aparte, también, los mismos centros. Él quería que la iglesia fuera comunitaria. No le gustaban las iglesias masivas, impersonales. Él decía, que la gente se conozca. Por eso le gustaban los templos pequeños. Sí. Para que la gente pudiera convivir, decía él, formar comunidad. Y se basaba mucho en el texto bíblico de Mateo 27, donde Jesús dice, vayan, hagan discípulos y bauticen. O sea, enseñen a vivir comunidad. Era la interpretación que él le daba. Él era un hombre de vida comunitaria. Que la gente pudiera conocerse. Él decía, otras iglesias no católicas tienen éxito porque tratan de manera personal a los cristianos. Entonces, la iglesia, como en el origen del cristianismo, que conviva la gente. Que juegue, que rece y que se ayude mutuamente. Es cierto. Eso tiene que ver mucho con la convivencia social y con la ausencia de violencia en ese territorio en esa época de él. Exacto. Porque no había lugar donde no hubiera comunidad dirigida por el padre Pedro. Que prácticamente, se habla alrededor de 50 centros que él formó, centros comunitarios católicos. Son como 50. Él murió y siguen ahí y han crecido. La escuela CIMA tiene preparatoria. Con una formación, por cierto. En este momento, siglo XXI, yo he ido a dar pláticas ahí con una formación muy especial de los muchachos. Ahí está. Con esta mezcla de escuela, disciplina y espiritualidad que saca muy buenos ciudadanos. Tiene una forma muy especial de dar misa, recuerdo. Muy estricto. Sí, el padre Pedro, yo lo interpreto así, era un excelente predicador, era un biblista autodidacta, dominaba a la perfección el griego bíblico, el latín, dos materias que me impartió a mí. Entonces, él quería que la palabra de la Biblia que se lee en la Eucaristía, en la misa, en la primer parte de la misa, en la liturgia de la palabra, se recibiera con atención y respeto. Por eso, él buscaba que en la Eucaristía se guardara silencio para recibir algo tan sagrado para la religión cristiana como es la palabra escrita de Dios. Entonces, por eso, él era exigente con el silencio. Incluso, se habla, pues, que él corregía con firmeza, pero con ternura al mismo tiempo, invitaba a los adultos al silencio de los niños. Sí, recuerdo. Pero, había un gesto del padre después de misa. Así como él pedía silencio a los niños, me tocó verlo. Había una fila de niños al final y las mamás y papás iban a saludar al padre y él abrazaba y besaba a los pequeños en un gesto de ternura. Él quería transmitir, pienso yo, el cariño evangélico del Señor Jesús. Eso lo recuerdo perfectamente bien porque yo vivía en la colonia Apolo y él era del parrojo. En el centro San Pedro y San Pablo. El parque del Apolo. También de la actitud y hasta de la vestimenta todavía exigía cierta conducta. Eso a mí me parece elemental porque si vas a misa y no vas a escuchar con atención y silencio el mensaje de la primera lectura, pues, entonces, ¿a qué vas? Es parte de la... Exacto. Hay que escuchar la segunda para entender. Exacto. Era un excelente emileta, una predicación. Una vez me dijo a mí, hay un niño que se aprende de memoria mis homilías, decía, sus sermones, un niño que la repetía, que ese niño tenía capacidad de... Porque era un niño que había aprendido a guardar silencio y a escuchar. Yo creo que es un adulto ahorita, no sé. Después repetía, jugaba a ser el padre Pedro, me lo dijo a mí una vez, ¿no? Él se enfermó prematuramente porque yo lo veía sentado a misa. Sí, la salud es un factor con el que el padre lidió siempre. Miren, el padre, en el año 71 aproximadamente, tiene un cáncer. Se ve muy delicado y aquí brota en él la devoción a San Judas Tadeo. Su mamá, Doña Socorro, me platica, le dice a su hermana, entró al templo del Sagrado Corazón, sale y se encuentra una imagen de San Judas Tadeo y pide por la salud de su hijo. El padre supera ese cáncer. Después, tiene un problema de circulación, por eso celebraba sentado. A nosotros nos impartió clases sentado la mayor parte de la vez. Yo recibí clases con él entre el 88 y el 94. Siempre sentado, batalló con un aspecto de la circulación de la sangre, ¿no? Entonces, de ahí viene lo de la fundación de la parroquia de San Judas Tadeo. Entonces, su espíritu misionero lo llevó a ser capellana. Yo creo que el señor Carlos Quintero Arce, el arzobispo, lo manda a la capillita en las amapolas en 1971. Es una capilla dedicada a San Rafael. Y no sé qué pasó ahí que al rato se nombra la capilla de San Judas Tadeo. Él fue capellán del 71 al 99, o sea, 28 años, que por cierto estamos celebrando el 35 aniversario de la colocación de la primera piedra del templo actual de San Judas Tadeo, el 27 de octubre de 1982. Esa es la semana entrante. La semana entrante. El próximo fin de semana. Exacto, en la velación de San Judas. ¿Y qué va a haberlo de siempre? Tenemos la velación de San Judas, ahí vamos a pedir. Es la velación cuando se junta a velar la gente de San Judas Tadeo. Entonces, ahí el padre en las amapolas, iba del norte a las amapolas. Él desarrolló, animó la lectura de la palabra de Dios, el rezo del rosario, la legión de María, donde muchas mujeres sobre todo fueron apóstoles de la comunidad en la catequesis, visita a los enfermos, y ahí fue donde estableció el año 75 la secundaria Belén Cubilla, ¿no? Entonces, él guardó mucho cariño, mucha estima por la devoción a San Judas Tadeo. Mucha juventud también. Ahí por la calle Reyes está un templo y está la escuela. Ahí era un semillero de chamacos. Exacto. Cantando. Él promovió agrupaciones de la juventud católica, sobre todo la liga misional juvenil, de nuevo, el espíritu misionero. Igual, la infancia y adolescencia misionera. Entonces, el padre, toda esa juventud, hasta ahorita son adultos, y sigue existiendo el grupo, el movimiento en algunos centros, fue juventud muy activa, ¿no? Fue juventud muy activa en la vida comunitaria. O sea, que ahorita son gente adulta, con familia, o con diferentes trabajos. Buenos ciudadanos. Hay una página en Facebook que se llama Rebaño del Padre Pedro. Eran jóvenes muchachos en los años 80, 70, que siguen compartiendo recuerdos, memorias, anécdotas del Padre Pedro, Fíjate, Claudia Moreno nos dice, ¿tiene una calle en la escuela o escuela con su nombre? ¿a favor? Vamos a ponerle dentro de los festejos de los 80 años del Padre Pedro, vamos a ponerle a un salón y velatorio que él fundó ahí en San Juan de Estadeo, va a llevar su nombre a partir del 27. A mí me dijeron que hay un movimiento, alguien se me contactó, porque hay un movimiento para solicitar que una calle o algún parque o plaza de la ciudad lleve su nombre, ¿no? Tiene años, sí, tiene años, es un movimiento de ciudadanos del norte hermosillo que metieron la propuesta al ayuntamiento y creo que sí lo merece. Bueno, vamos a encargarnos de eso, pero sí que lo tiene merecido en el norte de la ciudad. Exacto. Habla del evento este de San Juan de Estadeo. Así es, mira Ignacio, hoy empieza el novenario de San Judas de Estadeo. Hoy jueves. Hoy jueves 19. Todos los días habrá misa a las 7 de la tarde, hoy hay misa a las 5 de la tarde para ungir enfermos, la unción de los enfermos. Y también todos los días a las 6 de la tarde se va a rezar el rosario a la Virgen María y el novenario a San Judas. Yo estaré confesando media hora antes de cada misa. El próximo domingo habrá a las 7 de la mañana desde Pemex, la antigua estación de Pemex, una pequeña peregrinación en agradecimiento por el santuario, sus 35 años, a las 7 de la mañana un grupo de gente vamos a caminar por la calle Salamanca hasta llegar al santuario, misa de 8 para gente que le tiene devoción a San Judas, hay misa de 10, misa de 12, este domingo 22 y los jóvenes y los jóvenes de la liga misional harán una exposición misional y habrá rosario y el día en la noche en la noche del día 27 en la velación a las 7 y media llegarán los matachines el danzante del venado y el pascola de diferentes ramadas yaquis van a bailar los matachines de la revolución por ejemplo, a las 8 un rosario solemne a las 10 la misa de la velación de la víspera las mañanitas a las 12 y el mero día de San Judas el sábado 28 de octubre habrá 6 misas 8, 10, 12 4, 5 y 6 todo el mundo puede ir estará el arzobispo Ruy Rendón Leal la segunda vez que va él presidirá la misa del día 28 a las 7 de la tarde ¿cuándo murió y dónde está sepultado Pedro Moreno? Padre Pedro a finales del 2001 se empeora su salud ya no puede el último año está en cama por el cáncer de nuevo y muere el 10 de mayo del año 2003 el día de las madres el día de las madres a la una de la tarde aproximadamente sus funerales fueron una expresión de piedad de luto popular allá en Lomas de Madrid en la actual parroquia de Santa María Bolupe Reina y fue sepultado con sus padres ahí en el panteón de la calle Yañas entrando como al cuarto bloque a la derecha por allí se ubica la sepultura de Pedro Moreno Álvarez pues vamos a trabajar en eso de los nombres de estos personajes de la historia de nuestra ciudad que es inerudible tener que reconocerlos honrarlos y recordarlos con el nombre de una calle o de un parque o de un lugar sobre todo un parque donde haya una pequeña centro parroquia de Pedro Moreno y de cualquier otro de los personajes de la historia de nuestra ciudad que hay que rescataros y de Sonora también se nos acaba el tiempo nos vemos entonces el 27 y 28 de octubre en San Judas Tadeo están invitados están invitados todo el mundo puede ir vamos a orar vamos a convivir orar y convivir muchas gracias nos vemos entonces la próxima semana la próxima semana